De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Benditas y son payuelos, payuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Palomas, cu-cu-cu-cu-cu No llores Las piedras jamás Palomas Que van a saber Que van a saber De amores Ya agarraste Por tu cuenta Las barranas Paloma negra Eres la reina de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por ir a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barranas Heno Puede Buenas Buenas Comisiones Buenas Buenas